Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan Que tal estáis sobrerillos Que tal estáis cabrones Vamos a probar al Spartanico en the jungle En la nueva season a ver que tal está Venga salida cabrón que te estaba esperando Y bueno tengo bastante bastante resaca Acabo de probar a Diana Con la maestría de tanque Digo a ver si va haciendo la brisa y tal Y la verdad que no me ha gustado mucho porque me faltaba daño Sabes en inicios de juego y bueno creo que Por ejemplo ella es un campeón que se basa en el boost Totalmente y bueno Voy a probar al Spartanico coño Me lo vamos a probar con esa maestría eh porque me lo voy a hacer Bruiser y lo voy a hacer Para iniciar las Batallas eh osea Me parece que Panteón puede hacer una iniciación muy bruta Gracias a esa de esto y bueno lo quiero probar A ver que tal vamos a ver sobrerillos Al principio me voy a hacer daño obviamente Voy a hacerme el guerrero y seguramente Una cuchilla negra Vaya aunque va a ir a A nivel 2 que se ha marcado el tío jeje Eso no suele salir bien Y bueno vamos a Vamos a ver que tal sobrerillos Oiga me ha pensado coño te Te puedes meter ahí directamente tu con el ulti Sabes y teniendo un galio además que pueda aprovechar y meter un flash R Por ejemplo Creo que yo puedo aguantar un Focus muy bruto sabes Así que bueno abre muchas puertas realmente esta maestría Yo ahora estoy como un niño pequeño probando Probando mierda sobre el niño Vamos a ver que tal Vamos a ver si igual Igual me engancho a la anciana eh Pero voy a venir por aquí a escondirico Porque seguramente se haya guardado ahí en la hierba Vamos vamos amigico dale Dale Bueno coño Me esta jodida eh Me esta jodida mi hija Que te lo digo yo Que te lo digo yo Que te lo digo yo Y bueno ya sabemos que Panther no es la persona que mas rapido farmea la jungla ni mucho menos Así que vamos a meter mucha presión en líneas eh Me voy a dedicar a eso Vamos a meterle un guard aquí para tenerlo controlado Al leproso Y nos vamos abajo eh Venga que voy Echadle huevos Pero echadle huevos cabrón eh Me ha visto tarde golfa Me he parado Vale Tire la E intentando dar a las dos eh Hostia le he tirado la cueva del aire tu No sabia que se podia hacer eso Venga bien It's a bug With the spartan in the jungle Ostia pues llevo dos muertes ya Minuto 4 Esta bien esta bien Lo tengo bueno Lo que digo ahora mismo Las mayores diferencias de esta nueva season es realmente la jungla Las lineas Sigue todo igual básicamente sabes Sabes lo que te digo Y siempre que estoy de resaca sobrino me da por probar cosas Y a veces salen bien Otra veces no tanto pero a veces salen bien Tengo un montón de pasta tu Ese echador me va a servir muy bien para gankear Y la botiga es para moverme sobrino Quiero estar en todas las lineas Quiero tener mucha presión Ya digo que hay campeones que pueden estar Un poquito mas a FK farm Y farmean muy bien Pero no es el caso de Panto En Panto tienes que Tienes que intentar Mantener presión en todas las lineas Y llevarte lo que puedas Vengase aquí conmigo Está bien Ese Así es como se usa El smite eh Con Panto lo tengo dicho muchas veces No me hagáis repetir las cosas Se tira con el Le tiras la Q Y justo el smite para que la Q entre en crítico eh Y... Tienes un smite de la hostia realmente Me voy a volver loco Ahora para matar a estos bichos Muéranse Muéranse Ahí... ahí tengo yo el dive Ahí tengo yo el dive ¡Córtale! ¡Córtale! Pero... ¡Córtale cabrón! ¡Pero córtale! ¡Córtale! ¡Córtale! No me ha hecho caso Sobre el Me da mucha rabia cuando le hacen caso Lo que le digo ¡Bastante! Esta está sin flash eh ¡Oy! ¡Que mal le veo a usted! Venga bien Me ha aparecido como un rayo eh No lo ha visto ni venir ¿Lo mata? Si que lo mata si Bueno no tiene flash Y se ha llevado un paro o tres de pepinazos de la torre Eso me conviene Bueno es que tiene demasiados minions eh Para... para hacerle una link Vamos a abocarlo un poquitín ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡No llevo con el smite! ¡Eh! ¡No llevo con el smite! ¡Eh! No llevo con el smite coño ¡No! Pues tenía que estar justo justo eh Si le llego a poder meter el smite lo mato con la siguiente Q ¡Me cago en la puta! Con Lucky La idea era buena eh Pero bueno se tiene que ir a base Ahora puede pulsar Jaycee Y que lo pierda todo Además no tiene flash eh El Jax ahora Venga bien No va mal la cosa ¡Mira los pajarillos que cantan al sol! ¡Uuuh! ¡Canta arma mi cabrone! Que lo necesito Me estoy pudriendo sobrino Mi archienemiga resaca ha decidido venir a buscarme ¿Que una golfa? ¡Eh! ¡Eh! Esa tía sigue sin flash eh ¡Venga vamos vamos! ¡Ay que joder esa tía! Después de una pupa ¿Estade bien? ¡Worf! Ostia la estamos amargando eh No la estamos dejando de jugar La estamos entrando otro rato Por las calles de atrás Y ahora con el ulti le salimos de todos lados Tiene que estar Tiene que estar tilted eh Hay que jugar con el tilteo de la gente Sobrenillo ¡Eh! Es una estrategia valida Como cualquier otra Esto me hace falta a mi eh ¿Estade bien? La E de Panton Tenia que hacer el 100% de daño A los bichos de la jungla eh Yo haria un parche con eso Para que el espartanico jungla Estuviese fuerte Bueno la verdad que una vez Tienes el nivel 6 con Panteon Es un regalazo sabes Que el nivel 6 es una muerte que te lleva Aquí no me ven eh Vamos pero darle Se queda muy atrás Eh! Tenia flash Mira bien lo han gastado Lo han gastado Perfecto Ya no veremos las caras Después de 80 segundos Vengo a hacer una visita Con el Multi-Kage Y nos llevamos al Drake Aunque uno es de aire Tampoco te creas tu que me Me corres mucha prisa hacerme Pobrecico El dragón de aire siempre Esta marginado eh Nadie lo quiere Te lo llevas para que salga otro Y así llevarte el otro Pero La verdad que es eh A mi no me molesta Osea con lo unicos que me gustan Los dragones de aire Es con iniciadores como Sejuane o Malphire Sabes que te ayudan bastante A entrar a la batalla Por la velocidad de movimiento Y puedes iniciar mejor Pero con Panteon voy a caer desde los cielos Tete Sabes lo que te digo Así que ese dragón no me hace nada Así que ese dragón no me hace nada Venga y vamonos vamonos Llevo sobrinico ya bebido Cuatro litros de agua Yo despierto no se si son Llevaré una hora y media Todo la puta Voy a acabar con todas las fuentes del mundo A vosotros engañan que si la sequía es por tal Que si por cual No la sequía es por culpa del tio Barry Que es un golfo Y se ve de medio manantial Cada vez que sale de fiesta A ver A ver Deis No se que vaya excesivamente bien Pero bueno yo y Galio Yo y Galio Vamos de puta madre A ver le he campeo bastante eh la linea Oh estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Con los cojones Oh con los cojones La calva te he dado Leproso Y caio pero encima eh Venga bien Y esto no lo llamo eh Tenemos un bendito red Moviendo la partida coj He cao Es que Panteon con una bestia de nivel 6 Tio la jugla esta guao por eso Que practicamente No le deja jugar a ninguno Tranquilo Es un poquito como Nocturne Pero tiene mas rango A ver Nocturne en general Eh, completó el mejor jungla, eh, Pandor, eh Tiene muchas mejor limpieza de Wave El espartánico pues tiene sus casas, también A esto si me lo agarra, ahora no tiene nada, eh Cuidado, amiga Mira, mira Hola, ¿qué tal está usted? Dígamelo a mí Bien, el critiquillo Me lo aseguro yo, eh Hostia, un raid support, chaval Yo no lo había visto yo en mi puta vida Pues parece que no le está yendo nada mal Eh, me estoy cansando Eh, nos acabamos de cargar mi Fortus Hornilla Todavía no han ranacido Si le vamos a dar rápido y man test Y a ver si pierde toda la oleada entera y es worth Y toda esa experiencia Vamos Bueno, nosotros vamos fuertes, eh Estamos teniendo muchísima presencia En poco han quedado todas las líneas ya Se muere usted, caballero Mira, mira, que pelotazo en la cabeza La vieja no se corta, ¿no? Ah, la cuchillanera Ah, no es mejor esto Reducción de enfriamiento sobre niño ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La de la mercurio Reducción de enfriamiento Para tener el ultimate El ultimate más constantemente Y saltar más Pegar brincos Que es de lo que va el personaje Cuidado, Galio Que te joden Que rompen el culo Alta, esposa Cuanta, mico Tira una R No, no la tiré a justo Me cago en la puta Todo uno por otro Claro, ahí está ahí la cosa, eh No sé yo en un 2 para 2 Quien Quien ganaría Porque a Jace como le salte Ya es con la elo Deletea Con la vida que tiene Pero está bien Tranquilo, amigo ¿Qué voy a hacer esto? Esto te lo hace bastante bien, eh Tira una E Vale, me agarro al morbidus Y le meto otra E Ah, pues no limpia mal No limpia tan mal Espartano como yo pensaba, eh También os lo digo ¿Dónde es? Adiciona mal Voy a volver a hacer My Pantheon Joula Y luego vamos a liar aquí Si te lo podemos pegar Todo el diveo ahora, eh Que lo digo yo Hacedme caso a mí, por favor ¿Quién pollas ahí hay? Ah, pues no está ¿Dónde está el farolero? Cuidado, está Está ahí abajo el otro, eh Ah, no está aquí Ven aquí, golfo Espera Espera el devor que le va a gankar a Jesse O si este, tío, ¿sabes? Lo que no sabe es que lo estoy viendo Eso es lo que él no entiende Los benditos wards Cuidado Lolo, es que no me puedo ir de aquí, eh Ahora mismo tengo que estar aquí, sobrino Buah, ahí viene la otra también Está el galio abajo Hostia, si viene aquí la cintra Igual la del Eteo, eh ¿Se va? Pues bueno, nada Me voy a echar un café aquí ya Ayúdanos, amiguitos Que se va a liar aquí seguro Buena, esa la sabía yo Esa la sabía yo Tío, amigo ¿Lo ha ido a smite? La ha pillado Vamos Vamos Dale bien Venga, buena, coño No la hemos sacado Ha valido la pena, sobrino La espera de dos minutos O sea, pero es que Era obvio que aquí se iba a liar, ¿sabes? Yo no me podía ir de ahí Venga, bien Hicimos un counter gun de libro Venga, vamos Joder He estado He estado en nueve kills, eh En catorce minutos, está bien Presencia, sobrillos Presencia Seriófagos Que nos vamos zumbando Tengo ulti, eh Igual le sea una visitica a esta señora Es que me gusta el espartano Me siento cómodo con él Oye, oye 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 Ya voy a limpiar la huella Que se muera, coño Que tiene hasta los huevos Mis tetas, eh Límpiale, límpiale el guapo Que le jode a esos cabrones Hay que proteger ahí arriba, eh, pavos No sé si lo habéis dado cuenta Una vez ¡Aaah! ¡Buena, amiguitos! Me voy a darle aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí te cazo bien Se llevó, se llevó a la garzonda Bueno, no se da la cuenta Nada de bien Podemos seguir, eh Y esto lo podemos matar Como le meten a un garzeldraiz Están saliendo los otros ya, eh Lo tenemos que hacerlo ya Si no, no lo hacen Afuera, afuera Esa es la que yo tengo La de Gallardo La de Jace Bond Esa es la más rota de todas Pues hace tiempo que no suba Jace Debería Sobrinillo, vosotros qué decir La de la cuchilla negra La de la cuchilla negra La de la cuchilla negra Y esto, ahí Lo vamos a hacer el estera Sobrinillo Esa es mi idea, eh Para poder iniciar Que nos salte El La barrera de la maestría Cuando nos quita la barrera de la maestría Nos salte el estera Y después un ángel de la guarda Para revivir, además Y vamos a ser mortales, eh Vamos a estar por lo menos Un minuto en la team fight Aunque no haga focus Esa es la idea Del tío Barry A ver qué tal El señor de los escudos Voy a ser Vamos, eh Estamos sin el lado de carry Los escudos Los escudos de carry Pero como se ponga Doto le salta al cuello Igual Se le da por huevo, sobrino Esta gente no me conoce Dale bien Ante, por favor Ayudadme Vamos, pega bastante el rise, eh Cabrón Para ser su mort Pega lo suyo Dámelo Ese es el smite Ese es el smite Al espartano Tengo tantas opciones Sobrinillo Yo estoy aquí Me escondí Y ahora que Me quedan problemas Caigo desde los cielos Desde los cielos Tete Cuidado Amigo Vete Vener ulti Buena Buuuu El bendito escudo Está usted muerta También Cuidado ahí Que me la está chupando El 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 leproso Sabes Venía la otra La síndrome Y puede hacer mucho gano La estaba chupando Toda Sobrinillo Me había dejado sin nada Me había dejado seco No La resistencia Os me refiero Buena Buen pepinazo Le ha metido en el fofo Tu equipo ha destruido Una torre Guaperas Jason Poroto Ya nos vamos Aquí Como una buena familia Que somos Vamos Que ya está bien la broma El puño de Haurin Que nos vamos ya Tengo ganas de la estera Es lo que digo Entre el estera Y La maestría esta Yo creo que es un combo Buenísimo Digo yo Sorurillo Eso no hay que decir ¿Qué decimos otros golfos? Joder Lo que pega ese jazz ya ¿No? Madre de Dios Oh Me ha parado La tetalada Dale Dale Que estoy llegando yo Y me lo cojo Por ahí Soy un golfo Me alegro que se muera la otra Ven aquí Te lo mata luego No Se va a escapar ¿Eh? Bueno Fue con la madre que nos parió Buena Al final Sabor No lo voy a chasear Sobrerillos Porque le saldrá la La Mira 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 Tenía flash Le mataba La deleteaba tú Le caía también con los cojones Las tetas Vámonos Bueno Mi fortuna sin flash Tomo Es un carry que sin flash sufre mucho Sobrinillo Pero no tiene movilidad Madre mía Madre mía lo que pega Eh, eh, eh ¿Dónde va usted? Que el ultimo no te hace inmortal ¿Sabes? Solo te hace casi mortal Funciona así, golfo Llegate eso Funciona así Mucha tele ahí ya, eh Trae el drys arriba Vámonos, vámonos Ya, ya hemos hecho Ya hemos hecho bastante el don Vámonos Que al final Nos vamos a apagar Con las mierdas Y las pollas eminar Eh, eh No me promocies Es que la vamos a liar Estamos aquí Al final Miren, miren Miren, miren Uh Hostia Ese sí que le ha dado bien en la poronga Eh, le ha pillado en mitad del aire ¿Dónde es? Gol Eh, al final Alguien pagaba los a día Pues mira La gárgola ha sido Esto no va a gustarle No va a ir eso, por favor Eh, limpia bastante bien Pantheon, eh Sin necesidad de ítems Como la hidramorbi Y las pollas eminagre Con la ahí y tal Te las puedes apañar Oh, tengo que subiros, por cierto Un vídeo de Madera, maldito red Me lo llevo yo Tengo que subir un vídeo de cofres Tengo los cofres comprados Los de campeonato Además Y los tengo ahí apalancados Y Nunca me lío con el vídeo Tengo que subir los sobrinillos Perdonadme Puedo ser un golfo Y un pupa de tío Pero Los subiré, eh Tardo o temprano Siempre cumplo mi palabra Ya lo sé A ver si me toca alguna skin OP Aunque con mi suerte lo dudo Me estoy viendo otro, otro Rampage ¿Sabes? Nada de esto Y una armadura de esta Oh Más fuerte la árbol Vamos, estoy llegando Me tiro ahí a ciega Sobrino A ver que me encuentro Esas cosas a veces mola Tenemos bastante poke Vale, yo no Pero Galeo pokea bastante Crash también Si le echa huevos Y Jace Tenemos buen poke Después cuando estén tocaillos Pues salto yo Y me lo lleva todo Y se lo robo Que de lo que va el juego Voy a tirar esto Y si se pone fea la cosa Tengo el ultimate Para volver Eso es lo bueno Que tienen los personajes Con ulti globales Por eso me gustan tantos Te puedes desprender del equipo Haces cosas interesantes Como esta Después se lia la cosa Y vuelve No tienes que estar Todo el rato pegado a ellos Y mira Una torre que me agarro Hay que moverse Grácil Por el ring Sobrino A ti no la hay Se han cagado No le voy a dar Al Rike Nosotros no se Y ahí es lo que digo Nos podemos despistar Del equipo Nos podemos Desprender Hacer objetivos Y tal Y ahora que se van Las cosas feas Estamos ahí Y ya se ha quedado Y al final Este lo mata Entonces ya me queda Por el dragón Por a mi Que el dragón este Le viene a Pantheon Genial eh Por la regeneración De mana Pantheon es un campeón Que sufre de mana Durante toda la partida Realmente Se spamea mucho Mira que te va a nadar Uuuuh Venga Balance La Syndra Y va como el culo Cuidado ahí Viene Rise Te estoy viendo Mico Eh ¿Qué? ¿Sagir conmigo? ¿Cómo aguanta el cabrón Con el puto ultito? Venga Me lo agarro Buenas eh Venga Bien Eh Elba arriba ahí Eh claro Con la R Se pone un chorro de armadura Pero es que yo digo Con la Black Cleaver Le quito un gran porcentaje De eso ¿Sabes? Así que daño Lo hacemos siempre Que mal le veo a usted Ay que mal le veo a usted Eh tenía flash Si no tiene a flash La mataba eh Pero bueno Syndra sin flash Lo mismo Campeón sin movilidad Sin flash Está bastante expuesto En la teamfight Eso funciona así Sobrinilla Lo vamos a ir Porque no tengo ganas Oh Jejeje Los pepinazos del Jace Me estás dando ganas De jugarlo tú Igual me animo Y nos vamos a poner Ángel Guardián Lo que no sé Es que me voy a hacer Después de Ángel Guardián Eh Puedo hacerme muchas cosas Realmente Puedo hacerme un Solari Y tener tres escudos Que ya sería Para las risas Incluso una Una Hidra Titánica Es que yo sé Que me gusta ese ítem No es que a Panto Le venga exclusivamente bien Pero con la activa Tenemos un combo Bastante más fuerte De burst Y más vida Nos dará mejor Sterak Y mejor Maestría O sea Nos dará mucho más escudos También con la otra Así que Igual me lo agarro Para mí No lo sabría decir yo Todavía Sabéis que Le irá a Morbida En beat de favoritos No voy a ir a hacer El baro Que lo dudo Están aquí abajo Se lo lleva del tirón Eso Ahí estoy yo Ahí vengo yo No os preocupéis Que le faltan huevos A esto Miren 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 Ahí Lol Es que tiene un rango Tío El Stun de la Siedra Bastante Absurdo Si hubiese estado aquí El Galio Tal y como he visto A Leproso Ahí abajo Hubiese iniciado Pero le queda todavía Para llegar Y le dito a Galio Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero no me la cojones No me la cojones Coño Tendría que haberse esperado Un poco Entrar Eh No iras Joder Lo que aguanto Aguanto un montón Y pego bastante Es que La Black Cleaver Con Panther Es la polla Tío Me vas a hacer Que siempre Como con la cuila Y ya prácticamente Le ha metido Todos los stands Sabes Todos los demás Que le pegan ya Está usted muerto Tenía flash Mira el escudito Cómo me salva El otro Te gusté Cuidado Joder Ase Se lo sabía yo Está guapa La bestia Esta comparte Con la R Con la W La activas Cuidado Cuidado Guay 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 A ver si se me emociona Un poco Con la Split Y nos lo agarramos Por aquí Farolero ¿Dónde está? De la cara Esto me lo agarro Yo No me lo pienso Mucho A ver A mi LOL El on play Chaval Que asco De bombas Tío Y de plantar Es algo que yo quitaría No me gusta De balancea Un poco La cosa Aunque la explosiva A veces Te da una risa Como esta Así que bueno Vale De momento voy a empezar A hacerme la titiánica No sé si me la voy a hacer Pero es que Cada vez me parece Mejor opción Que también es eso También nos da Más burst ¿Sabes? Y más DPS Y como vamos Vamos a aguantar mucho El de estar haciendo daño constante Nos puede ayudar En lo básico El combo con Galio Que tenemos está guapo Pues yo tiro el ulti Y él pega un flash R Y todo lo que enganche Está muerto Pero deleteado Ahí vas Madre mía Las últimas que pega Al guaper año Aquí golfas Aquí golfas Que venga Aquí Ven Yo sé que no tiro La W de primeras Para que no se tirase la pompa Y al final Espero un poco Y se lo acabo tirando O es un genio O es un poco Hijo de retrasón No lo sé No creo que nos dé tiempo Están todos vivos Pero podríamos hacer El Baron Bite El famoso Baron Bite Ahora mismo Con Teamfight Deberíamos de pegarle bien Tienen jazz Y si le tal Pero Cuidado ahí Mira, mira, mira ¡Oh! Me da igual Mira el escudazo Ni con el exon Me parece ¡Muérase! Y la de la lestera Bueno, está haciendo Focus con la Teamfight Y no me han hecho una mierda Y hago un conservo Con el ángel de la guarda ¿Sabes? Vamos a ir Joder, está rondo El combo este De la maestría Esa Un panteo Bueno, tranquilo Te puedes meter Todo loco Con el ulti Nunca te matan Y además vas repartiendo Mucho daño ¿Sabes? Tenemos un 70% De reducción de cooldown Así que la cuila La estamos tirando Todo el rato También Está por ahí el hebroso Míralo Míralo por donde anda Dale ¡Oh! Esto no te lo esperabas tú ¡Dánoslo! Ahora sí, ahora sí El momento ¡Dánoslo, amiguico! Mira como corre para arriba ¡Guapera! ¡Ay, tiene dos vuelos! Dale A puta Kaelin Con el draco Que tiene Le puede pegar El de arriba ¿Sabes? Al Baron A mí esa de carry Me encanta Me parece que está Bastante roto Claro, no a mí Esto era Free Baron Estaba Bastante roto Kaelin A mí me Es una de carry Me gusta tener el equipo Me voy a seguir haciendo La titánica Sobrinillo Me lo he pensado un poco Digo, es que voy a hacer otras cosas Pero es que ahora mismo Me apetece hacerla Es que si no No es Barry Bull Si no hay titánica No es Barry Bull Eso es un hit Me parece genial Claro, es que te da Más supervivencia Te da más boost Te da más DPS Te da todo Son 450 Hay vida Que es casi lo que te da Una capa solar O algún ítem De estos defensivos Y te está dando Un montón de daño Y de boost Que es la gracia Vamos a estar juntos Coño Que les quiero iniciar Corre viento Igual me puedo Pasar un poco Y listo Hostia Se ha garchado aquí Hostia vaya ulti Gali Cuidado aquí Tenemos las de perder Ahora Han pillado a Kaling Pero muy fácil Creo Con Gali O con el ulti Tendremos que poder hacerle buen Pila A Kaling Quien sabe Las pompas Las tira Dobla Esta señora Cuidado al final no la lían Aguanto Está llegas en mi Pues Esto que haya matado a Kaling Nos jode Porque nos están quitando tiempo Del Baron Que tenemos que estar ahí Tirando mierdas Y después nos hemos quedado Cuatro contra cinco Y ya No nos hemos animado No nos hemos animado Buenas Tengo ganas ya De pegar ahí Un buen ulti Coño Vale Está viniendo Ryze ya Pero es que voy a estar Y nos vamos a quedar En los tres solos De ese salto Ahora ahí tenía un salto Perfecto Lo que pasa es que Estábamos tres solos A ver si se tiran partidas Hacerme caso Haciendo iniciaciones Cuando no tocan Eso se aprende Jugando Jugando iniciadores Siempre que vayáis a iniciar Sobrinillos Tienes que virar varias cosas Entre ellas que Estéis los cinco Y que todos tengáis ulti Si alguna vez Si alguna vez le falta ulti Si le falta que es limp Por ejemplo no pasa nada Pero si le falta Galeon No, no hagáis eso No hagáis eso Tío La han pillado ya Otra vez La están pillando muy fácil A Kelly Me parece a mí Es que está ahí alante Va hasta que le pegue Un stun Que lo pega Toma por culo La vieja Sabéis ya Se nos jode la guitarra Pero si al final Perdemos y todo La puta Bien Tiene un stun Vale Le he metido a todo Venga bien El posicionamiento Y mirad Es que no me hacen daño Buena Buena coño Ostras Estábamos sin Kaylin Pero es que Les he roto la formación Con el ulti Me han intentado pegar Toda a mí Y entre el escudo De una polla Y la otra Tío Es que no te hacen daño Yo paso ya De lo que pase Sobrinillo Yo el inhibidor La idea es clara Siempre Hay que ganar la partida Que es de lo que va el juego No de ir chaseando No de ir chaseando A su pos Y eso por ahí Vale Bien Este es nuestro Venga bien Te lo podemos acabar Ahora esto Ahorita poco Eso pasa ahí Pero yo estoy A full de todo Si es que los dragones Del océano Van de puta madre A mí me gustan Eh Que se ha ido el foco Tengo 80 escudos Tío No te has dado cuenta Todavía Eh Pío la Kaylin Que se quede aquí Conmigo usted Déjela tranquila Los cambios de foco Sobrinillo Hostia Me has roto el culo Tú con el pilar Ay que donos más grandes Venga vamos Esto ya si puede llegar Al fin Cuidado ¿Qué ves eso? No me estiré No me estiré Esta está rotísima Tío Con el estera Ya os digo Es un compazo Joder Como aguanta El puto trun Del pavo Dale Dale No me estiré Si es que la borro Eh Eh Dale Ya Ya Se ha acabado Hostia puta Hostia puta Me he empezado la partida Con muchas ganas Y bueno Ganas Con mi resaca Pero hasta con ganitas De grabar eso Y hostia Ahora me hacía falta Que se acabase Si me estaba secando La boca Sobrinillo Estoy Estoy bastante Bastante jodido Estoy un poquitín En la mierda En el pozo En la B Estoy don Con toda la forma Que se puedan decir Me van a dar pelo Pues bueno Probadlo Sobrinillo He tenido una idea Y pues Parece que funciona bien ¿No? Ya he visto En Teamfight Hay veces que me he llevado Unos focus de la hostia Y es eso Es que entre Entre la maestría Que te da un escudo Demasiado Demasiado Lo nerfearán Hacerme caso Eso lo van a nerfear Y no tardarán mucho Además Pero actualmente El combo de esa maestría Con el Sterak Tío Ya veis Es que Te pegan tres años Para quitarte La barrera de media vida Que te sale con la esto Y cuando ya lo han quitado Como el daño que te hacen Aunque sea en la barrera Cuenta Como en tu vida A la que se te va a acabar Te sale el Sterak ¿Sabes? Y es que No sé Te están pegando Y no te hacen una puta mierda Nunca Hostia que guapo Que guapo está Y claro Para iniciar Pues pantero es pantero O sea Apretas una R Ya está Ya estás ahí ¿Sabes? Y mira Si puedes pararlos Con la W O la United Y tu guapo puede pillarlos Sin hacer daño A los carries y tal Y te llevas todo el focus Pues es bastante worth Además Como con la Black Cleaver Vas bajando armadura Que es algo que no solo Te aprovechas tú Sino también Le baja la armadura Al tío directamente Así que por ejemplo Las hostias de Kayleen Hacen más daño Cuando yo lo estoy pegando a ese Porque le aplico el Black Cleaver ¿Sabes? Pues no sé Me ha gustado Me ha gustado bastante Te voy a decir Que me he fedado bastante Desde un principio Y claro Así todo es más fácil También ciertamente Pero no sé Probadlo vosotros Sobrenillos Me parece que la idea es buenísima Y es súper divertida Además de jugar así Un poco a los yolo ¿Sabes? Me mola Me mola Hostia Ha estado guapo el vídeo Pues nada Sobrenillos Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos la siguiente Venga golfos Hasta luego